NOSOTROS SOMOS LOS ATORS Venimos enamoridos con el sonido de un nuevo sueño de la realidad para vuestra tierra. Si están listos para construir un nuevo mundo, los invitamos a que se unan a nosotros en un viaje de la mente y del corazón. NOSOTROS SOMOS LOS ATORS Queremos hablarles en esta sección acerca de la generación de éxtasis a través de enfocarse en el corazón. No hablamos del chakra del corazón, sino que nos referimos al corazón físico, el músculo del corazón. Esta técnica involucra su enfoque o atención unida a la emoción de gratitud o apreciación, la que prefieran usar. En el momento en que enfoquen su atención en el corazón, pueden darse cuenta del flujo de energía sutil. Desde nuestra perspectiva el enfoque de su atención opera como el punto central de un vórtice de energía. Esto es especialmente cierto dentro de su cuerpo físico y en el campo de energía que lo rodea y el cual los antiguos le llamaron aura. Su habilidad para crear un enfoque de atención no es solamente una actividad cerebral, es una actividad en muchos niveles de conciencia. En donde pongan su atención en su cuerpo, o dentro del campo de energía de su cuerpo, hay de inmediato un flujo de energía sutil hacia este punto área, la cual tiene un efecto vigorizante sobre las células de su cuerpo y o las fibras luminosas de luz que componen su cuerpo de energía. De hecho, su enfoque crea un efecto de panteo a niveles subatómicos, lo que podrían llamar efectos en el campo cuántico. Esos efectos en el campo cuántico crean flujos específicos de energía, geometría y armonías dentro de ustedes. Alterar el campo cuántico de energía a través del poder de su enfoque es una habilidad importante que le surgimos que dominen. Sus aplicaciones son numerosas y la cultivación del éxtasis es justamente una de ellas. En este método se usa esta habilidad para sostener o enfocar su atención unidos con la emoción de apreciación o latitud. Estas dos emociones tienen un efecto coherente sobre su campo de energía y sobre las emanaciones magnéticas rítmicas de su corazón físico. Esta combinación de enfoque y emoción coherente puede ser usada para generar estados elevados de éxtasis. Como hemos dicho previamente, la generación de estados de conciencia extáticos es un importante catalizador evolutivo. Les sugerimos encarecidamente que aprendan a crear estados de éxtasis a través de su vida diaria. Nos damos cuenta que para muchos de ustedes su vida diaria no es conductora para la cultivación de tales estados, pero les urgimos que encuentren momentos a través de su día en donde puedan practicarlos al menos unos cuantos minutos cada vez. Un pequeño tiempo gastado en éxtasis es mejor que no hacerlo. Esta práctica fijará una armonía o relación con la Tierra como un ser viviente y con las olas armónicas de evolución catalizadora que están fluyendo a través de su galaxia. En esta técnica enfocan su atención en su corazón físico. Al hacerlo, generan un sentimiento de apreciación o latitud. No es un pensamiento de apreciación o latitud, sino una emoción. En este método el pensamiento no activa las energías sutiles necesitadas para generar éxtasis ya que sólo el sentimiento es capaz de activar estos vórtices de energía dentro de ustedes. Al enfocar en el corazón físico y generar los sentimientos de apreciación o latitud, una forma de honra de energía comienza a circular llevada por los campos magnéticos del corazón que emanan desde el corazón físico hacia afuera para abarcar todo su cuerpo. Mientras el flujo de energía comienza a través del cuerpo hay una aparición espontánea de éxtasis a través del éxtasis celular su cuerpo. Experimenten con esta técnica. Sientan qué sucede en su cuerpo mientras se enfocan en su corazón y generan esos sentimientos de apreciación y gratitud. Sientan físicamente lo que parece estar sucediendo en el nivel celular mientras un trillón más o menos de células de su cuerpo reciben esta energía coherente de gratitud o apreciación. Una vez que hayan establecido la habilidad descrita para crear éxtasis, y que sean capaces de generar éxtasis en el momento que lo deseen a voluntad comiencen a experimentar con su campo de energía al cual algunos llaman el campo de energía sutil del cuerpo. Nosotros somos los Ators. Venimos enamoridos con el sonido de un nuevo sueño de la realidad para vuestra tierra. Si están listos para construir un nuevo mundo, los invitamos a que se unan a nosotros en un viaje de la mente y del corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.